¡Qué grande amor! Señor, el tuyo Dios, nos diste a Cristo nuestro Señor. Señor, recibe hoy mi adoración. Señor, agradecido yo estoy. Señor, agradecido yo estoy. ¡Qué grande amor! ¡Qué grande amor! El tuyo Dios, nos diste a Cristo nuestro Señor. Señor, recibe hoy mi adoración. Señor, agradecido yo estoy. Señor, agradecido yo estoy. Señor, el tuyo Dios, nos diste a Cristo nuestro Señor. Señor, recibe hoy mi adoración. Señor, agradecido yo estoy. Señor, agradecido yo estoy. Señor, agradecido yo estoy. Que grande amor, recibe el tuyo Dios. Oh Dios, oh Dios. Oh Dios, oh Dios. Gracias por ver el video.